¡Prepárate o caña para pedir los mejores conciertos de fin de año y precarnaval en el Club de Casa y Pesca! Viernes 30 de Diciembre, la joven voz tenor, Iván Villazón, y el compositor número uno de Colombia, Wilfran Castillo. Martes 3 de Enero, espectacular lanzamiento de Silvestre Dangón, No Me Compares Con Nadie, y el terremoto musical, el Gran Martínelía, Boletería, Enotela Caritama, Joyería Junior, Olympus Bar, Centros del Líbano, Droguería Riaño y Droguería La X. Organiza T.I.L. Eventos.